Y cantando Gualina, Estrellita en Aragüina, en el hermoso pueblo de Acobamba, Espejito del Cielo. Déjenme, con mi triste soledad, dejen que llore en mis ojos, con los vientos yo miré, por más lejos estaré, cantando esta Gualina. Déjenme, con mi triste soledad, dejen que llore en mis ojos, con los vientos yo miré, por más lejos yo estaré, cantando esta Gualina. Con las nubes yo vendré, y las lluvias caerán, con estos mis llantos, y las aguas llegarán, y los cerros brillarán, con sus verdes pajonales. Con las nubes yo vendré, y las lluvias caerán, con estos mis llantos, y las aguas llegarán, y los cerros brillarán, con sus verdes pajonales. Con los vientos yo vendré, y las aguas llegarán, y los cerros brillarán, con los vientos yo miré, por más lejos estaré, cantando esta Gualina. Ay mi linda cobambina, tomaremos agüita de cuenta. ¡Bien! Déjenme, con mi triste soledad, dejen que llore en mis ojos, con los vientos yo miré, por más lejos estaré, cantando esta Gualina. Déjenme, con mi triste soledad, dejen que llore en mis ojos, con los vientos yo estaré, siempre te recordaré, ¡Ay hermosa como a mi linda! Desde lejos yo vendré, a tu lado llegaré, linda como a mi linda, igual linda cantaré, y mis males curaré, tomando agüita de colpa. Desde lejos yo vendré, a tu lado llegaré, linda como a mi linda, igual linda cantaré, y mis males curaré, tomando agüita de colpa. Baila, baila, baila tu Gualina, Lorenza Chuquillanqui, y toda la familia de Cherra Chuquillanqui, por la comanda, toda la vida. Baila, 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 ortamLO고요.